Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de la relación que tiene el sistema vestibular y la postura con la espasticidad. Es un tema que puede parecer muy amplio y es cierto que puede extenderse bastante, pero para el tema de la espasticidad, que ya sabéis que es un tema que me interesa mucho, no va a hacer falta irse por peteneras. El episodio está dividido en tres partes. La primera es una introducción al sistema vestibular, hablando de sus partes, sus funciones, también de su rol en el tono muscular y la postura y al final de la introducción plantearemos la pregunta de qué tiene que ver el sistema vestibular con la espasticidad. La segunda parte trata sobre algunos estudios clásicos en animales que nos han permitido conocer las implicaciones clínicas del sistema vestibular y que fundamentan gran parte de los estudios posteriores en humanos. Y la tercera parte resume algunos estudios actuales sobre espasticidad, sistema vestibular y postura, como por ejemplo los estudios sobre cambios en el tono con los cambios de la postura, los potenciales evocados vestibulares y algunas intervenciones vestibulares. Este es un episodio que, repito, puede extenderse bastante, pero voy a tratar de sintetizar la información lo máximo posible. Si esta es la primera vez que me escuchas hablar de espasticidad, te recomiendo que salgas de este episodio y escuches antes los episodios 3, 22 o 34, repito, 3, 22 o 34, que tratan sobre este tema o incluso puedes ver algunos vídeos que tengo subidos en el canal de YouTube simplemente escribiendo espasticidad y hemisférix en el buscador. No conozco tu nivel de comprensión y profundización en la espasticidad, por lo que tengo que basar los episodios según el contenido del que ya he hablado, por lo que no puedo volver a definir la espasticidad, la problemática con la distonía espástica, formas de evaluación, etcétera. Doy por hecho que, llegados a este punto, tenemos ciertos conceptos claros y podemos profundizar en otros que no hemos tocado antes. Dicho esto, empecemos con el episodio. Comenzamos con la primera parte, la parte de introducción del sistema vestibular, en la que hablamos un poquito de sus partes, sus funciones, que siempre viene bien recordar. Comenzamos por recordar qué es el sistema vestibular. El sistema vestibular es un sistema sensorial que incluye y se relaciona con diferentes estructuras desde el oído interno hasta el córtex vestibular, pasando por el troncoentéfalo. Típicamente se asocia a las funciones de equilibrio, postura, orientación espacial y desde las coordenadas más cercanas a la rehabilitación de los trastornos del equilibrio y las patologías vestibulares puras, el sistema vestibular es descrito como un acelerómetro. Como sabéis, el sistema vestibular se divide funcionalmente en el sistema otolítico y el sistema de canales semicirculares. El sistema otolítico formado por el utrículo y el sáculo capta aceleraciones lineales, ya sean verticales u horizontales. Los ejemplos clásicos que se suelen poner son las aceleraciones del ascensor o del tren. El utrículo, por otro lado, capta las aceleraciones horizontales y el sáculo las verticales. Por otro lado, tenemos el sistema de canales semicirculares, que son tres canales, el anterior, posterior y horizontal, aunque hay otras nomenclaturas también. Estos canales detectan aceleraciones angulares, es decir, rotaciones de la cabeza respecto al raquis o el cuerpo en su conjunto. Sabemos que estos canales están orientados en el espacio de manera ortogonal, siendo capaces de codificar los movimientos angulares en cualquier plano del espacio. Esta codificación la llevan a cabo a través de mecanismos de push-pull, de manera que si yo excito el canal de un lado, inhibo el del lado contrario. Los canales se excitan en función de hacia dónde vaya la corriente endolinfática. Ambos sistemas, otolítico y semicircular, se integran dentro del laberinto posterior del oído y de manera general son mecanorreceptores de aceleración. Así, la función vestibular clásica ha sido la de generador de reflejos posturales y oculares, casi como un mero interruptor, como un generador de reflejos, reflejos oculares de estabilización de la mirada y reflejos posturales para mantener el tono postural axial. Sin embargo, con los avances científicos se ha podido ver cómo el sistema vestibular participa de otras muchas funciones como aquellos procesos de alto nivel cognitivo, como la percepción y navegación espacial, la representación corporal, los procesos atencionales y de memoria, imaginería motora, conciencia corporal y hasta en la personalidad. Entrar en las funciones cognitivas del sistema vestibular nos llevaría un episodio aparte y seguramente así será, pero nos vamos a quedar ahora con los reflejos solamente para acabar de introducir el sistema vestibular. Los reflejos son consecuencia de las vías eferentes del sistema vestibular, pasando obviamente por los procesadores centrales individuales y el procesador central común que lo componen los núcleos vestibulares y no olvidar el cerebelo como controlador adaptativo. Después de toda esa aferencia vestibular y el procesamiento central hay unas eferencias, unas salidas y podemos hablar de tres grandes eferencias. Yo las he dividido en estas tres grandes eferencias, pero pueden desarrollarse mucho más. Tendríamos una primera eferencia a los núcleos y músculos oculomotores. Esta eferencia permite el reflejo vestibulo ocular que permite a su vez estabilizar la mirada a pesar de los movimientos de la cabeza y el cuerpo. Tenemos una segunda eferencia que es la eferencia medular que se refiere a las vías vestibulo espinales que permiten el reflejo vestibulo espinal que garantiza la estabilidad axial del cuerpo, el tono postural y la estabilización de la cabeza con respecto al tronco. Y la tercera eferencia es la eferencia cortical-subcortical. Aquí tenemos las vías que van hacia el tálamo, el hipocampo a nivel subcortical y a nivel cortical hacia la corteza vestibular parieto insular. Esas vías participan en lo que llamamos cognición espacial. Después también a nivel subcortical tenemos las vías hipotálamo vegetativas que están involucradas en las respuestas vagales como adaptación vegetativa a cambios de posición. Son ajustes del tono vascular arterial con los cambios de posición. Dentro de lo que son los reflejos, los más importantes son el reflejo vestibulo ocular y el reflejo vestibulo espinal. También tendríamos el reflejo optocinético, incluso por ahí tenemos el reflejo cérvico ocular. Pero vamos a quedarnos con el vestibulo ocular y el vestibulo espinal. Y recuerdo que esto es nada más que una introducción. Cada uno de ellos se le podría dedicar un episodio entero. Hay que tener en cuenta que el reflejo vestibulo ocular hay dos, el canalar y el otolítico utricular, porque el canalar responde a aceleraciones angulares y tiene que haber una respuesta ocular contraria a la rotación para mantener la mirada. Y luego está el otolítico utricular que responde a aceleraciones lineales horizontales. El reflejo vestibulo espinal, por otro lado, implica la estabilización dinámica del cuerpo como postura antigravitatoria mediante la acción de músculos axiales homolaterales, ya sean extensores de los miembros inferiores y el tronco y flexores de miembros superiores. Ese sería la parte de la vía vestibulo espinal lateral. Ahora veremos más en detalle la vía vestibulo espinal en toda su amplitud, también la parte medial, porque tenemos esa parte vestibulo espinal medial que nos va a dar inervación bilateral a la musculatura cervical profunda. Avanzamos con la introducción y tenemos lo que sería el control vestibular del tono muscular y la postura ya más en específico. Para hablar del control vestibular del tono muscular y la postura, lo primero que tenemos que hacer es describir propiamente la vía vestibulo espinal. La vía vestibulo espinal se origina en el núcleo vestibular lateral, también llamado dedeiters, y tanto la vía como el núcleo tienen organización somatotópica, por lo que la región ventral y rostral son más de segmentos medulares cervicales, la región intermedia de segmentos torácicos y finalmente la región dorsal y caudal lo son de los segmentos lumbosacros. La vía vestibulo espinal viaja por el cordón anterior de la médula homolateral del mismo lado y, como ya hemos dicho antes, su función es facilitar la respuesta extensora antigravitatoria. Existe una vía vestibulo espinal lateral y otra medial, como hemos dicho antes. La vía vestibulo espinal lateral activa las motoneuronas extensoras homolaterales directamente o mediante motoneuronas excitatorias e inhibe las motoneuronas flexoras homolaterales mediante interneuronas inhibitorias. Sus axones viajan en el funículo ventral, cerca de la superficie medular. Sus fibras tienen un rango amplio de conducción nerviosa, pero la media es de unos 90 metros por segundo. La evidencia anatómica y fisiológica indica que algunos axones terminan directamente en las motoneuronas extensoras de extremidades en la lámina 9 de Rexed a nivel medular, mientras que otras terminan en interneuronas excitatorias que al final terminan en motoneuronas extensoras. También hay terminaciones de neuronas largas, probablemente motoneuronas de musculatura axial, que terminan en la lámina 8. Como hemos dicho antes, también hay terminaciones sobre interneuronas inhibitorias que inervan a las motoneuronas flexoras homolaterales, así como sobre interneuronas excitatorias que alcanzan a las motoneuronas flexoras contralaterales. Si ponemos toda esta información conjuntamente, hay una excitación directa e indirecta sobre las motoneuronas extensoras axiales y de la extremidad homolateral y una inhibición recíproca sobre las motoneuronas flexoras homolaterales. Por otro lado, tenemos la vía vestíbulo espinal medial. Esta vía se también del núcleo lateral de Deiter, pero también del núcleo vestibular medial y de otros núcleos inferiores. Los axones pasan por el fastículo longitudinal medial, homolateral y contralateral, y entra en la parte medial del funículo ventral de la médula. La mayoría de las terminaciones terminan en la médula cervical y, directa o indirectamente, inervan las motoneuronas extensoras o laterales del cuello. Muchas motoneuronas cervicales están influenciadas por los seis canales semicirculares. El núcleo vestibular lateral, del que hemos hablado nada, muy poquito, recibe aferencias del par craneal 8, que es el nervio vestíbulo coclear. Esto es evidente, pero también en la línea de lo mencionado anteriormente, el cerebelo juega un papel modulador, en el sentido de que tiene aferencias inhibitorias desde el paleocerebelo, la zona del vermis, toda esa zona, y aferencias excitadoras desde el núcleo fastigio. Lesiones en el núcleo vestibular lateral o en el tracto vestíbulo espinal lateral, lo que va a causar es una reducción o abolición de la espasticidad de descerebración en las extremidades homolaterales. Esto va a ser muy interesante posteriormente cuando hablemos de la espasticidad y de la descerebración y de corticación. Hasta aquí lo que sería la anatomía y fisiología básica de las vías vestíbulo espinales. Podemos decir que existe toda una especialidad en fisioterapia, la fisioterapia vestibular, que se encarga de entender los trastornos vestibulares, valorarlos y tratarlos. Dentro de la evaluación vestibular sabemos que hay una evaluación específica de los canales semicirculares, otra vez el sistema autolítico de la vía vestíbulo espinal. Por ejemplo, para valorar el reflejo vestíbulo ocular tenemos pruebas como el Head In Pull Test o el HIIT. Para los canales semicirculares tenemos el test de Miniconi, tenemos toda una valoración instrumental con gafas de videonistagmoscopia y para la vía vestíbulo espinal pues son muy típicos el test de Romberg, el test de Fukuda, el CTSIB que es el Clinical Test of Sensor Interaction and Balance o también por supuesto la posturografía. Dentro de todas estas evaluaciones también podríamos ver todo lo que tiene que ver con el reflejo cérvico ocular, la propriocepción cervical y un largo etcétera. Veremos estos temas en episodios futuros seguramente, pero ahora tenemos que ir al grano, a la espasticidad. ¿Qué relación tiene el sistema vestibular con la espasticidad? Pues bueno, como he dicho al comienzo del episodio, si estáis al tanto de los episodios sobre espasticidad sabréis más o menos cuál es la hipótesis más actual de por qué se produce la espasticidad. Y espasticidad en el sentido amplio, sabéis que no me gusta el término como omniabarcante, como término paraguas, pero bueno, por simplificar y no estar todo el tiempo diferenciando. La espasticidad parece estar muy relacionada con la disminución de la inhibición retículo espinal dorsal, tanto primaria como por la aferencia córtico-reticular, desde corteza premotora. Así, el tono elevado se mantendría por la facilitación de la vía retículo espinal medial, mientras que el papel de la vestíbula espinal pues no está claro o no es tanta como cabría esperar. Sabemos también que la médula espinal, que es donde todo llega, experimenta un proceso plástico adaptativo que se va desarrollando con el tiempo desde la lesión y diferentes procesos y propiedades medulares se pueden alterar expresándose en la clínica, como la ausencia de depresión homosináptica o la ausencia de inhibición recíproca. Repito que estamos utilizando el término espasticidad a brocha gorda, digamos, porque aquí podríamos divagar mucho con cada proceso neurofisiopatológico y si está asociado a espasticidad o más bien a otra cosa, entre comillas, como la cocontracción o la distonía espástica. Planteada esa pregunta y esa breve explicación, podemos pasar a hablar más profundamente del tono muscular anormal y el sistema vestibular. Y aquí es donde podemos hablar de algunos estudios clásicos, podríamos decir, con animales, sobre el rol del sistema vestibular y ver cómo se relacionan también con los estudios en humanos. Si no recuerdo mal, la primera vez que estudié la relación entre espasticidad y sistema vestibular fue por una doble vía. Una, la de estudiar las posturas de decorticación y desterebración, y otra, la de leer el libro The Broken Movement de Krakauer y Carmichael, que no está de más decir que tenéis varios capítulos resumidos en este podcast. Vayamos con la primera vía, que son las posturas de decorticación y desterebración. Estas posturas se consideran respuestas posturales patológicas a estímulos generalmente nocivos de una fuente externa o interna. Ambas posturas involucran movimientos estereotipados del tronco y las extremidades y típicamente son indicativos de una lesión cerebral o espinal grande, significativa. El premio Nobel Charles Sherrington describió por primera vez la postura desterebrada en 1898 después de seccionar los tallos cerebrales de monos y gatos vivos. Veremos en un rato los estudios en animales. Existe una crítica en la literatura científica sobre el uso de los términos de decorticación y desterebración en un contexto clínico debido a su asociación con localizaciones anatómicas concretas que en realidad pueden no ser tan prescriptivas. Las lesiones cerebrales de varias regiones anatómicas pueden causar ambas posturas, aunque por lo general involucran algún grado de lesión del tronco encefálico. Eso lo sabemos. Sin embargo, se acepta que la decorticación requiere típicamente de una lesión más rostral que la desterebración. En la mayoría de la literatura este nivel anatómico se considera el núcleo rojo en el nivel intercolicular del mes encéfalo. Vamos a pasar a describir cada una de las posturas y hablar un poquito de su de su neuroanatomía, por así decir, de su neurofisiopatología y de cómo puede ayudarnos a entender un poco más la relación entre espasticidad y sistema vestibular. La postura de decorticación. Esta postura típicamente consiste en un patrón extensor de miembros inferiores y patrón flexor de miembros superiores habitualmente como respuesta a un estímulo intenso que puede ser sonoro o doloroso. Esa extensión es muy evidente a nivel de la rodilla y por supuesto a nivel del equino de los pies. A nivel de miembros superiores lo que observamos es una aducción con rotación interna del hombro, triple flexión de codo, muñeca y dedos. El mecanismo de la decorticación no está tan bien estudiado como la desterebración. Se sabe que las lesiones extensas que afectan a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo o el mesencéfalo rostral, provocan la decorticación. Esto incluye la corteza motora, la corteza premotora, la corona radiada, la cápsula interna y el tálamo. Se entiende que las lesiones que causan esta decorticación respetan en el núcleo rojo, pero se produce una desconexión de ese núcleo rojo con los centros superiores que sabemos que son inhibitorios del tono. Por tanto, ese núcleo rojo se libera y aumenta el tono flexor en las extremidades superiores. ¿Y la extensión en miembros inferiores? En ese caso, ahí tenemos a la vía vestíbulo espinal que también está respetada, de ahí ese tono extensor. El núcleo rojo está anatómicamente a nivel intercolicular y, por lo tanto, las lesiones por encima del núcleo rojo tienden a causar decorticación y lesiones por debajo, desterebración. Y a eso vamos. Vamos a hablar de la postura de desterebración ahora. Esta postura típicamente consiste en un patrón extensor, pero ya a nivel global. Se puede observar en pacientes con grandes lesiones bilaterales en los hemisferios cerebrales, con progresión caudal hacia el diencéfalo y el mesencéfalo. También puede deberse a una lesión en la fosa posterior que comprime el mesencéfalo o la protuberancia rostral. Aunque la postura desterebrada implica una lesión estructural destructiva, también puede ser causada por alteraciones metabólicas reversibles como la hipoglucemia y la encefalopatía hepática. En este caso, la lesión respeta el núcleo vestibular de Deuters, que está por encima, por lo que se produce el aumento extensor global que viene por vía retículo espinal, que queda liberada. Este tono aún será mayor si además tenemos una desconexión del núcleo vestibular con el cerebelo. Ese tono propiciado por las vías retículo espinales es mediante motoneuronas gamma, pero si se facilitan también las motoneuronas alfa medulares por medio de esa desconexión vestíbulo-cerebelosa, pues puede aparecer el famoso opistótonos, que es ya el patrón extensor brutal, donde la típica imagen es la del paciente apoyándose en la cama mediante la cabeza y los talones, teniendo todo el cuerpo encorvado hacia arriba. A través de modelos animales y estudios en humanos, se ha demostrado que el tracto vestíbulo-espinal juega un papel importante en la postura descerebrada. Las vías vestíbulo-espinales, como hemos dicho antes, tienen un efecto excitador sobre las motoneuronas extensoras de la columna, mientras que inhiben las flexoras. Normalmente, los centros cerebrales superiores de la corteza y el cerebelo inhiben los núcleos vestibulares, evitando así esa reacción extensora patológica. Pero si se produce esa desconexión entre los centros superiores y los núcleos vestibulares, se puede producir esa postura de descerebración. Con estas posturas de decorticación y descerebración, yo me pregunto, ¿conllevan espasticidad? Aquí me resulta difícil establecer relaciones de causalidad. He visto estos patrones, sobre todo el de decorticación en paciente en estado de mínima conciencia y teniendo en cuenta la diferencia entre espasticidad y distonía espástica, no tengo claro que tuvieran espasticidad en sí. Me cuadra más con un patrón de distonía espástica en el que los músculos están activos en reposo, generando posturas anormales y con una dificultad más que notable para la movilización pasiva. Entonces, claro, me voy a la etiología lesional e intento vislumbrar por qué este tipo de paciente tiene esos patrones de tono y un paciente con enictus cortical, por ejemplo, sí que tiene espasticidad. ¿Dónde está el punto? ¿Podría ser que la distonía espástica está relacionada con una mayor afectación en el sistema nervioso central, punto en el cual sistemas como el vestibular o el de ganglios basales participen del tono? Es una pregunta que no quiero que se transforme en una prescripción. No tengo datos para afirmar tal cosa. Quizás habría que estudiar la conexión entre sistema vestibular y ganglios basales. Y lo haremos, pero en otro episodio. Ahora tenemos que volver a lo que estábamos hablando, los estudios en animales. Y antes he comentado que había una segunda vía, la vía de Broken Movement, del libro, por la que empecé a conocer esta relación entre espasticidad, sistema vestibular y postura. Vamos con ello. En Broken Movement se habla de la postura hemiplejica en reposo y su relación con la postura general. Y se habla desde los estudios de diferentes autores como Thomas Twitchell o Derek Denny Brown, que han estudiado esa postura en animales allá por los años 50 del siglo pasado. Tanto Denny Brown como Twitchell vieron que la postura del brazo hemiplejico dependía de la postura general del cuerpo. Por ejemplo, si un mono, unos días después de la ablación bilateral del área 4 de Brodman, que es la corteza motora primaria, era suspendido ese mono en el aire por el cuerpo o la pelvis o sentado en una silla, observaban que los brazos estaban abrocita, sostenidos en postura flexora y aducida, las manos y los dedos semiflexionados y las extremidades inferiores incluidos los tobillos y dedos de los pies extendidos. Cierrocita. Además, cuando el animal se mantuvo boca abajo, las reacciones se invirtieron, es decir, la postura hemiplejica cambió de flexora a extensora. De manera similar, Twitchell describe cómo cuando un paciente se volteaba de su pino sobre su costado, de modo que las extremidades paréticas estaban arriba, la postura flexora del brazo se acentuaba, al igual que la espasticidad flexora. Por lo tanto, tanto en monos como en humanos, la postura de todo el cuerpo parece modular la postura normal de reposo de la extremidad. Se podría decir entonces que la postura hemiplejica es la versión en reposo de la sinergia flexora observada durante el movimiento. El argumento sería porque los cambios en la orientación del cuerpo desencadenan la corrección vestibular y los reflejos tónicos del cuello y parte de la respuesta motora correctora es impulsada por la salida del núcleo vestibular a la formación reticular que se regula al alza después del ictus. Por lo tanto, las anormalidades en la postura del brazo y el reposo probablemente representan una interacción exagerada entre los reflejos de enderezamiento corporal y las vías descendentes del tronco encefálico que están otra vez reguladas al alza. Si seguimos con los estudios en animales, tenemos también los famosos gatitos, los estudios en gatos, pobrecicos. Utilizando el reflejo de vibración tónica, David Burke, James Lance y colaboradores, que son viejos amigos ya de este podcast, pues demostraron que las lesiones selectivas del tronco encefálico y superiores eran útiles para determinar qué vías eran críticas para mantener estas respuestas espinales reflejas excitatorias. Informaron que los núcleos vestibulares laterales y las vías reticulares probablemente estaban involucradas, ya que las lesiones de estos centros redujeron drásticamente el tono, el nivel de excitación de la motoneurona, la médula espinal. Entonces, ¿por qué la transección del tronco encefálico aumenta la excitación de los grupos de motoneuronas medulares? Es una buena pregunta. Parece que en el animal intacto existe un impulso inhibitorio tónico sustancial desde la corteza hasta muchos núcleos del tronco encefálico, de modo que cuando se transecciona el tronco encefálico superior, esta inhibición se reduce drásticamente, permitiendo que los núcleos del tronco encefálico descarguen sin oposición. Tenemos que recordar, por si no lo sabíais, que el ser humano no es como un gato, por lo que esas lesiones de los gatos, causándoles descerebración, pues la clínica que dan no se asemejan del todo a la del ser humano, ¿no? Pero bueno, se estudió después qué ocurría con una hemisección torácica media, después de la descerebración, y se pudieron ver características relacionadas con la espasticidad, pareciéndose más a la del ser humano. Por lo que pensaron que esa hemisección espinal parecía interrumpir las vías reticulares dorso-laterales, que son clave porque transmite la inhibición de los circuitos espinales segmentarios, mientras deja intactas las proyecciones vestibulares excitatorias. La pérdida combinada de inhibición de los circuitos del tronco encefálico, incluidos los núcleos vestibular y reticular, junto con la liberación de sistemas inhibidores segmentarios que controlan los reflejos aferentes a nivel cutáneo muscular, replica la mayoría de las características fundamentales de la espasticidad humana. Por lo tanto, es posible que la espasticidad se deba a la pérdida de modulación del tronco encefálico y los circuitos segmentarios, con el resultado de que hay cambios en la ganancia refleja y cambios en la excitabilidad de la motoneurona. La espasticidad después del ictus en humanos, a diferencia de lo que ocurre en los gatos descerebrados tras la sección intercolicular, no ocurre inmediatamente, sino que requiere un tiempo, requiere días, semanas y meses. Esta diferencia temporal nos da una pista importante de que para la espasticidad en humanos se requiere un proceso plástico medular que se va produciendo poco a poco. Pasamos ya a la tercera parte del episodio. Ya hemos hablado de esos estudios en animales, hemos introducido el sistema vestibular, hemos visto un poquito la relación entre espasticidad y tono muscular y postura, pero ahora vamos un poquito más allá y nos vamos a la actualidad. En esta tercera parte del episodio, como digo, vamos a hablar de algunos estudios recientes que han tratado el tema de la postura corporal, el sistema vestibular y la espasticidad o el tono. No son todos los artículos que se pueden encontrar, ni toda la bibliografía, pero es una muestra útil bajo mi punto de vista para cerrar el episodio con un poco de actualidad científica sobre el tema. En primer lugar vamos a hablar de aquellos estudios que hablan de los cambios en el tono muscular con la postura. Dentro de los estudios que se publican voy a hablar primero de un estudio que versa sobre los cambios en el tono muscular con la postura. En realidad son dos estudios, los dos llevados a cabo por Quentin King y colaboradores que son de varios hospitales de China. Voy a hablar más del estudio más reciente del 2021, después voy a hablar brevemente de otro del 2019, pero voy a hablar más del de 2021 porque creo que tiene más información a nivel teórico y práctico. En ese estudio, Queen habla sobre la modulación del tono debido a la posición corporal y lo mide con el reflejo H y en pacientes con espasticidad después de un ictus. Quizás tenemos que recordar brevemente lo que es el reflejo H porque si no, no entenderemos a qué se refieren cuando hablan de algunas variables como el ratio Hmax Mmax, por ejemplo. Mediante el reflejo H lo que se hace es explorar el reflejo de estiramiento como respuesta a una estimulación eléctrica que estimula los aferentes 1A y se observa la respuesta nerviosa. Refleja la excitabilidad de la motoneurona alfa y lo interesante para los investigadores es explorar la gráfica. La gráfica nos da dos ondas, la onda M y la onda H. La onda M es anterior a la onda H. Si la intensidad del estímulo eléctrico que se va dando a nivel aferente continúa aumentando, suele ser un estímulo muy pequeño, el estímulo eléctrico generaría potenciales de acción en los axones de las motoneuronas alfa produciendo una contracción muscular directa, que es la onda M. Con intensidades aún mayores esa respuesta muscular seguiría aumentando, esa respuesta M, hasta que llega a un máximo que es lo que llamamos onda M máxima, donde ya no hay más fibras eferentes por despolarizar. Mientras la onda M aumenta, la amplitud del reflejo H de esa onda H que viene después comienza a disminuir, dado que con intensidades tan elevadas, el estímulo eléctrico lo que hace es viajar en dos direcciones y las motoneuronas alfa empiezan a conducir en sentido contrario, en sentido antidrómico que se llama, en sentido contrario hacia la médula. Por tanto, tenemos dos tipos de respuesta muscular con el reflejo H, una respuesta refleja consecuencia de la estimulación de las fibras aferentes 1A, que es el reflejo H, y una respuesta directa consecuencia de la estimulación de las motoneuronas alfa, que es la onda M. Se pueden estudiar diversos parámetros, las amplitudes de las ondas, sus máximos, las latencias, el conocido ratio H max M max, diferentes variables. En el estudio que vamos a ver se mide el ratio H max M max, es decir, el ratio entre la onda H máxima y la M máxima, y este ratio lo que va a hacer es dar información sobre el número de unidades motoras que pueden ser activadas por vía refleja respecto del total de unidades motoras y típicamente se ha visto que está aumentado ese ratio en pacientes con espasticidad respecto a los sujetos sanos. Pues bien, como decimos, varios estudios han mostrado que los pacientes espásticos presentan una amplitud del reflejo H mayor y un ratio H max M max, voy a decir ya ratio sin más, un ratio mayor más alto que el grupo control sin espasticidad o respecto al lado no afecto. Sin embargo, pocos estudios han estudiado el reflejo H en movimiento o en posición de hiperestación, por lo que en este estudio de Quinn se plantean la hipótesis de que el cambio postural podría afectar al reflejo H en ambos lados del paciente, tanto más afecto y menos afecto. Además, se plantean si la inestabilidad postural aumenta la excitabilidad medular. Lo que hicieron fue valorar el reflejo H a 24 pacientes con ictus crónico y con espasticidad y también lo valoraron en a 12 personas sanas. Lo hicieron tanto en decúbito prono como en bipedestación en ambas piernas, concretamente en el sóleo, que es el músculo más típico para hacer el reflejo H. El resultado principal fue que sí, efectivamente, la postura afecta al reflejo H. En personas sanas se puede esperar una disminución de la onda H máxima y del ratio desde el prono a la bipedestación, pero en los pacientes con espasticidad no ocurre eso. El reflejo H no se suprime en ambos lados durante el cambio postural, sino que aumenta. Con independencia de la posición, el lado afecto muestra un aumento en el reflejo H, incluso el ratio fue mayor de pie en el lado menos afecto. Esto sugiere que los mecanismos neuronales responsables del ajuste postural podrían ser diferentes entre los pacientes con espasticidad y las personas sanas. La hipótesis que manejan en este estudio es que la afectación de la inhibición recíproca podría estar detrás de estos hallazgos en ambos lados. En otros estudios, como el de Fleuren y colaboradores del año 2006, también se observó que cuando los pacientes cambiaban desde su pino a de pie, el tríceps oral se alarga, obviamente, y ese alargamiento o estiramiento justamente podría aumentar la actividad refleja. A nivel de procesamiento encefálico, los autores del estudio nos hablan de que ese overflow, ese desbordamiento muscular reflejo desde el lado afecto al menos afecto, podría deberse a las proyecciones retículo espinales bilaterales. Para terminar, también asocian el desequilibrio o la inestabilidad con el aumento del reflejo H, de tal manera que un peor equilibrio se relaciona con una menor modulación del tono en posición bípeda. Y claro, aquí se lanzan a decir que el déficit proprioceptivo aferente 1A, que es lo que se mide con el reflejo H, podría ser la causa de los déficits de control postural. El otro estudio de Quinn y colaboradores es el de 2019 y trata sobre la influencia de los cambios posturales, pero ya a nivel de miembro superior. En este caso, no utilizaron el reflejo H, sino que fue una evaluación clínica con tres escalas, la escala de Ashworth, la escala de Tardie y la TSS, que es la escala de espasticidad triple. Estudiaron a 84 pacientes midiéndoles esas escalas en los flexores de codo, muñeca y dedos, tanto en supino como en sedestación y bipedestación. Compararon cada posición entre sí para cada músculo. Lo que encontraron fue que las puntuaciones eran mayores de pie y sentado respecto al supino y lo atribuyeron a la hiper excitabilidad retículo espinal y, curiosamente, sin fuente alguna, todo hay que decirlo, dicen que cuanta más espasticidad, más anormal es el ángulo articular en reposo. Esta es la eterna discusión de la que he hablado en varias ocasiones. Si ese tono tan alto en reposo no es ya espasticidad, sino otra cosa, la distonia espástica, etcétera, curiosamente, en la introducción del artículo mencionan la distonia espástica y a Danny Brown, pero no la utilizan como categoría de estudio. Aquí quiero recordar a alguna persona que se dedica a la investigación que me decía que por mucho que uno tenga esos conceptos en mente, como el de distonia espástica, pues cuando tienes que escribir un artículo científico, pues tienes que utilizar ciertos términos y no te puede salir mucho. Como mucho, en la discusión puedes dar algunas pinceladas o autocriticarte por los términos que has utilizado. Así que no me sorprendería que en este estudio de Quinn pasara eso, pero bueno, no lo sabemos. En todo caso, pues nada, continúan diciendo que asocian esa postura normal a una compensación con la inestabilidad postural, clásico, pero no lo midieron. De nuevo, es una frase simplemente, sin medir, sin dar ninguna evidencia. Este estudio tiene retazos de ideas interesantes, como os digo, pero peca de afirmar cosas que no puede demostrar. En cualquier caso, este es otro estudio que relaciona la postura con la espasticidad y parece que hay un binomio retículo espinal, vestíbulo espinal, que está presente en la literatura de manera más o menos constante y cuesta separar los roles de cada vía. No es nada fácil, también es verdad. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de estudios, otro tipo de valoración que permite estudiar la relación entre espasticidad y sistema vestibular. Y en este caso vamos a hablar de los potenciales evocados miogénicos vestibulares cervicales, que se acortan afortunadamente como C-BEMS. Si habéis escuchado otros episodios de Miss Férix, y bueno, en general, si os dedicáis a la neurorrehabilitación, habréis oído hablar de los potenciales evocados motores, cómo sirven para evaluar la integridad de la vía córticoespinal, por ejemplo, ¿no? Pues bien, también hay potenciales evocados somatosensoriales y para el caso que nos ocupa, también existen los potenciales evocados vestibulares, lo que se acorta típicamente, como he dicho, como C-BEMS. Estos potenciales evocados se dirigen a la evaluación de la vía vestíbulo espinal medial, que sabemos que está muy relacionada con el sistema otolítico, con el sáculo. Se realiza conjunto con una electromiografía de superficie en el músculo esternocleidomastoide, o el ECOM, porque los núcleos vestibulares emiten respuesta al par craneal 11, el accesorio que, como sabéis, inerva al ECOM. El tono basal del ECOM justamente depende en parte del sáculo, de la actividad del sáculo. Lo que se hace en estos potenciales evocados es aplicar un estímulo sonoro para estimular al sáculo y ver la respuesta muscular, que es un reflejo vestíbulo cervical al final. El sonido estimula el sáculo, atraviesa el nervio vestibular para alcanzar el núcleo vestibular a nivel troncoencefálico. A partir de ahí, los impulsos se envían a los músculos del cuello a través del tracto vestíbulo espinal medial. Luego, el núcleo accesorio espinal y el nervio accesorio. Le pedimos, lo que hacemos en este test, en esta valoración, es pedirle al paciente que gire la cabeza a un lado, por ejemplo, el izquierdo, hacia la izquierda, y que haga una inclinación contralateral para que contraiga en isométrico el ECOM. Esto se hace normalmente en posición de semisedestación, aunque también se puede hacer tumbado o sentado. El estímulo se aplica con auriculares y se aplican estímulos breves de forma repetitiva, primero en un oído y luego en otro. La respuesta al estímulo es un potencial de acción inhibitorio en el ECOM del mismo lado del oído estimulado. Dicha respuesta se representa en forma de gráfica. Se comparan los resultados obtenidos con los valores de referencia, aunque estos varían en función de la contracción muscular, la edad, la intensidad del estímulo. Resulta de mayor utilidad comparar los dos oídos entre sí, justamente. Evidentemente, estos potenciales son muy útiles para casos de enfermedad de Menier, neuronitis vestibular, neuronoma del acústico, por poner algunos ejemplos, pero veamos un caso, un estudio en pacientes con espasticidad. Y aquí tenemos el estudio de Derek Miller y colaboradores del 2014. Estos autores llevaron a cabo un estudio sobre las asimetrías en los CBEMS, en 16 pacientes con ictus crónico y espasticidad, con la idea de evidenciar un rol de la vía vestíbulo espinal. Postulan que si efectivamente la vía vestíbulo espinal medial tiene un rol en la espasticidad, entonces las motoneuronas del ECOM podrían tener un umbral más bajo a la activación basal por esa disrupción de las proyecciones cortico-bulbares al núcleo vestibular. Entonces, lo que hicieron básicamente es lo que hemos descrito antes, cuando hemos hablado de los CBEMS, sacando un ratio de asimetría entre los músculos ECOM. Lo que encontraron fue que los CBEMS fueron mayores para el lado parético y espástico, que es su contralateral menos afecto, en 13 de los 16 pacientes. Además, hubo una relación positiva fuerte entre el grado de asimetría y la severidad de la espasticidad en esos 13 sujetos. Severidad de la espasticidad medida con la escala de asfuer modificada y los flexores de codo y plantares. Por lo tanto, concluyen que hay un impulso vestibular asimétrico a las motoneuronas cervicales, probablemente consecuencia de la disrupción unilateral de las proyecciones cortico-bulbares inhibitorias al núcleo vestibular. Desde el punto de vista clínico, nos comentan que dado ese aumento del tono basal cervical, propiciado por esa disrupción vestíbulo-espinal, desde la terapia podríamos abordar esa actividad tónica desde su modulación, por ejemplo, con la estimulación eléctrica o acústica. Es interesante comentar que James Kolebach y David Burke, dos investigadores muy conocidos en este mundillo de la espasticidad, respondieron a este artículo con un editorial breve, donde comentaban algunos aspectos del artículo, resumían otros sobre la espasticidad en general, reforzaban algunos argumentos y también hacían una crítica, nos recalcan una cosa, que haya una correlación entre los cambios en los TBEMs y las medidas de espasticidad en las extremidades, ojo, en las extremidades, no a nivel del cuello, no significa que tengan el mismo drive, el mismo control, y es posible que los órganos terminales vestibulares responsables difieran para ambas cosas. Las proyecciones vestíbulo-cólicas medidas con los TBEMs han sido investigados también en la distonía focal del cuello y no parece que contribuyeran a la fisiopatología de la misma. Yo creo que es una crítica legítima y que efectivamente se tienen que separar esos roles vestibulares porque no podemos meter todo en el mismo saco y digamos que la vía vestíbulo-espinal no da para tanto. Justamente la última parte del episodio de la que vamos a hablar versa sobre intervenciones, sobre el sistema vestibular, ¿no?, y con esto cerraremos el episodio para terminar un poco de cerrar lo que es la relación entre espasticidad, tono y sistema vestibular, postura, vía vestíbulo-espinal y todo esto. Otra forma interesante, como digo, de ver cómo influye el sistema vestibular sobre el tono muscular es a través de ciertos estudios que utilizan diferentes estímulos a nivel de terapia, por así decir. Brevemente vamos a hablar de dos estudios. Por ejemplo, el estudio de caso único de Androwis del 2013 que trata sobre la cuantificación del efecto de la estimulación vestibular mecánica sobre el tono muscular y la espasticidad en una persona, creo que de 35 años, con parálisis cerebral infantil. Lo que hicieron es pasar el test del péndulo en el que el paciente está sentado en un sillón, se le extiende la rodilla, ésta se mantiene relajada y la soltamos. La idea es ver si hay una reacción espástica que claramente haga que no se produzcan las oscilaciones típicas al soltar la pierna, ¿no?, como que hace un vaivén. Se estudia básicamente la trayectoria de la pierna prepost, viendo el efecto que tiene la estimulación vestibular en el momento justo, ¿no?, justo antes y después de la estimulación. La estimulación vestibular básicamente consistía en 15 minutos de oscilación vertical en el sillón a una frecuencia de 2 hercios y 3 pulgadas de amplitud, que son unos 7 centímetros y medio. Lo que observaron fue que la trayectoria pendular de la pierna espástica después de la estimulación vestibular se parecía más a la de una pierna no espástica en comparación con la valoración pre. Este cambio podría explicarse, dicen los autores, por cambios en el tono muscular al nivel de la musculatura antigravitatoria causada por la estimulación mecánica de los cristales del sáculo. Esta estimulación mecánica del sáculo conllevaría una disminución de la sensibilidad y un aumento del umbral de las motoneuronas alfa. Claro que hay muchas preguntas que no están resueltas, como si el efecto se mantiene y cuánto, cuál es la frecuencia y amplitud ideales. Este es un estudio anecdótico simplemente para añadir cierta comprensión al tema que estamos tratando en este episodio. No debe tomarse como nada más que eso, como un estudio de caso clínico. El otro estudio experimental es el de Koveljic y colaboradores del año 2018. En este caso lo que querían observar es el efecto de la estimulación vestibular galvánica sobre la espasticidad en siete personas con lesión medular completa por encima de T12. ¿Qué es la estimulación galvánica vestibular? Bueno, pues la estimulación galvánica vestibular es la estimulación eléctrica de corriente continua de toda la vida, pero aplicada a la mastoides, con la idea de activar las fibras aferentes del nervio vestíbulo coclear. Esa activación llega al núcleo vestibular y la salida se emite a las vías vestíbulo ocular y vestíbulo espinal. Se espera conseguir un efecto inhibitorio sobre el tono y eso es justamente lo que quieren comprobar. La modificación de la espasticidad después de la estimulación podría sugerirnos la existencia de influencias vestíbulo espinales residuales sobre la circuitería medular por debajo del nivel de la lesión. Bien, ¿cómo midieron los cambios? Lo que hicieron fue colocar a los pacientes en una mesa de exploración con una cuña en la espalda para que estuviesen semi-reclinados. Las piernas tenían que estar colgando por fuera. Colocaron sensores inerciales en la pierna para valorar el test del péndulo que mide la espasticidad y también midieron el tono del cuádriceps con la escala de Ashworth modificada. Para la estimulación colocaron el ánodo y el cátodo en la mastoides, el ánodo en la derecha, el cátodo en la izquierda. En teoría el ánodo causa hipotonía y el cátodo hipertonía. Hicieron una estimulación real y otra simulada, placebo. En el caso de la estimulación real se fue aumentando la intensidad hasta observar el giro hacia la derecha de la cabeza y el torso, típicamente a 4 miliamperios, se dieron 10 pulsos, un segundo cada uno separado por medio segundo, a lo largo de 15 segundos. La estimulación placebo se administró dos horas después de la real en tres pacientes, mientras que a los otros cuatro se les hizo en diferentes días. Las mediciones fueron tomadas para la pierna derecha antes, después y a los 5 y 30 minutos de la estimulación. ¿Qué se encontraron? Se encontraron que el resultado global fue que la espasticidad del cuádriceps no cambió significativamente entre la estimulación real y la placebo. La razón de este resultado podría radicar en las amplias diferencias interindividuales en la respuesta a la estimulación sobre la escala de Ashworth y la puntuación del evaluador. Sin embargo, comentan los autores que fueron los más objetivos posibles y que, bueno, que eso no era posible, ¿no? Por lo que dicen que quizás la cosa es que los pacientes tenían diferentes fenotipos de espasticidad, de tono y otras características respecto de la lesión medular. La disminución de la espasticidad observada en algunos pacientes, tanto con la estimulación real como con la placebo, podría explicarse simplemente por la repetición de movimientos de la pierna, que se sabe que puede darse por habituación del reflejo de estiramiento. A pesar de los resultados variables de este estudio, los autores afirman que su estudio, así como observaciones previas, sugieren que hay cierta preservación vestíbulo espinal en casos de lesiones medulares completas. Comentan, evidentemente, que se necesitan más estudios para definir los parámetros óptimos de la estimulación galvánica y diferenciar entre respondedores y no respondedores, así como ver la duración del efecto. Con esa descripción de esas intervenciones, damos por terminado el episodio de hoy sobre espasticidad, sistema vestibular y postura. No es un tema sencillo, relacionar estos tres elementos no es baladí, es complicado, y también lo es encontrar literatura que estudie esto. Es un campo que quería explorar un poco dentro de mi interés por la espasticidad. Espero que os haya parecido interesante, sé que genera más interrogantes que respuestas, quizás, pero entiendo que ayuda un poco a ir colocando las piezas de la comprensión de la espasticidad. Muchas gracias por seguir Hemisférix y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!